La Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, estima incorporar, antes de culminar 2014, más de 320 millones de pies cúbicos de gas diarios al mercado internacional, con la puesta en funcionamiento de las plantas compresoras Giuseppin-200 y Musipan en el estado de Monagas. De igual forma, el Ejecutivo invierte 760 millones de dólares en la construcción del complejo compresor Giuseppin-200, la cual rescatará 200 millones de pies cúbicos de gas diarios. Respecto a la planta compresora Musipan, el Gobierno Nacional invirtió 190 millones de dólares. La misma presenta un avance en su infraestructura del 99% y su funcionamiento permitirá aprovechar 120 millones de pies cúbicos de gas diarios.